¡Gracias! 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 ¡Y si aprendes, que recuerde algo! ¡Gracias! ¡Señor! ¡El coche espera! ¿Sanman Lusty & Mirallot? ¡Gracias volev×! ¡Gracias! ¡Yo, sabiendo a ti solo que estás de dinero! ¡Me alegra mucho que seas el único que lo intenta acmarar! ¡Mi recompensa! ¡Señor, el coche espera, ¡Sanman Lusty está perificado y en su escritorio! ¡No se atreve a dar el primer paso! ¡Para él, es muy difícil dar ese primer paso! ¡No quiero vivir en el exilio! podría ser peor, de verán que tienen la razón. ¡Cuidado el suelo, señor! ¿Quieres un cigarrillo? ¿Aquí podemos fumar? ¡Gracias! Yo no fumo. ¿Trajiste cervezas, John? ¡Dos! ¡Dos cervezas, John! ¿Usted dijo una cerveza para mí y una cerveza para usted, señor? Quise decir, muchas cervezas para ti y muchas cervezas para mí, John. ¡Muchas cervezas para que pierdas un poco la panoja! ¡Cervezas para no incender la calfacción! ¡Estoy congelándome! ¡Estas plumas no sirven! ¡Ninguna sirve! ¡Por eso prefiero comprarlas yo mismo! La gente no entiende cómo debe deslizarse una pluma sobre el papel. ¡Y las frutas! ¡Es el tirón! ¡John, cuando yo digo frutas! ¡Hablo de varias malditas frutas! ¡No puedes comprar manzanas, manzanas, manzanas! ¡No puedes precificarte cada cosa a la maldita lista! ¡No puedes precificarte que quiero manzanas verdes y manzanas rojas! ¡Pero armaduras y humo verdes si yo no puedo poner un pie ahí afuera! ¡Tú tienes que tomar alguna iniciativa, manzana por manzanas! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname, gracias a ti que aún no me he vuelto loco! ¡Si yo solo me ofendo, te exijo, te maltrato! ¡Había hace seis meses! ¡Seis que no sé nada de mi mujer! ¡Que no sé nada de mis niños! ¿Sabes yo por qué no recibo mi correspondencia? ¡En la recepción del orden no figura su nombre dentro de la lista de huéspedes! ¡Y mi correspondencia! ¡Lo siento, señor! ¿Quieres decir que además de huir con un cobarde, además de correr de un botel a otro, también tengo que renunciar a mi correspondencia? ¡Perdóname! ¡Tengo que fumar, tengo que fumar, tengo que fumar! ¡Me voy a volver loco! ¡Dame un cigarro! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tampoco quieres que fume! ¡No puedo salir a fumar y tampoco puedo fumar aquí adentro para que no se disparen los malditos sensores!